Cómo hacer libélulas en casa con telas de cualquier tipo, alambres, porcelana fría, cartón y un poco de creatividad. Cortamos una tira larga de la tela que deseemos de un centímetro de ancho. Ya verás para qué es. Para hacer las alas de nuestra libélula ocupamos hacer el molde en cartón. Luego con alambre rígido número 12 y unas pintas iremos dando forma al alambre hasta que quede igual al cartón. Las pinzas son para los quiebres. Recuerda una tira que cortamos al principio, con ella vamos a corrar nuestra ala de alambre usando silicona al inicio y al final. Seguimos con esta misma tela, ahora le daremos cuerpo piel a la estructura de la ala. Un trozo de la tela y pegamos, luego cortan sobrantes. Sacamos el molde del cuerpo de internet y lo rellenamos estirando porcelana fría y moldeando muy bien con los dedos y agua para deslizar. Como ya saben las libélulas tienen unas divisiones, las vamos a hacer con una cuchara pequeña y agua para que no se pegue. Unas pequeñas perforaciones a los lados e introducimos las alas. Seguimos con la pintura de las alas, van de mangenta y otros tonos que verán en el paso a paso. El cuerpo lo pintamos de piel solo y también otros tonos. Hay muchos pasos que no caben aquí, ve a ver el video completo para que aprendas y veas todo lo que necesitas para hacer libélulas geniales. Ya está subido, ¿qué esperas?